Bien amigos de Prensa de Sonora, en esta ocasión andamos como siempre por algún rumbo de la ciudad y bueno, esta idea en especial es muy importante para mucha gente porque es el día de reyes como todos lo saben y bueno, quien no se ha comido una rosca, le ha tocado el monito y en febrero pues ahí vienen los tamales bueno, el día de hoy vamos a conocer la elaboración de este proceso, como se hace, sinceramente yo lo ignoro y seguramente muchos de ustedes también Bien amigos de Prensa de Sonora, y como les estabamos mencionando, una de las panaderías más conocidas aquí de la Infonavit, Yoko Himari, es la Cholipanda y aquí tenemos a uno de sus propietarios que nos va a enseñar como se prepara una rosca de reyes y es muy difícil eso pues tiene su chiste, como todo tiene su chiste ok, que te parece si nos presentas como se hace claro, hácelo a ver, vamos por acá, véngase con nosotros para que cheque más o menos que es lo que se hace, como se hace porque igual lo hemos visto en televisión o lo hemos comprado una rosca ya sea en el centro la gente que somos aquí de Ciudad Aurobón, Sonora pero la verdad nunca nos ponemos a pensar como se hace entonces para que nos platiques más o menos que es lo que empiezas a hacer desde que agarras el molde, no sé pues primero los ingredientes, que lleva harina, sal, azúcar, manteca, ralladura de naranja mantequilla y mejorantes que lleva eso se le incorpora a la masa, se mezcla agua, huevo, se incorpora todo, se bate, se hace una masa y a moldearlas manualmente todo se hace ok, por ejemplo en esta temporada más o menos cuántas roscas de reyes llegan a realizar? pues nosotros hacemos pocas, 300 hicimos hoy, no? pero vamos, para la pandemia chica vamos empezando tenemos 4 años apenas, pero en otras partes hacen bastante bastante, y por ejemplo de las 300 esas todas ya las tienen vendidas, son pedidos o como lo manejan? un 50% son pedidos, las otras las hacemos al tiro y vale, a ver si se van ok, se han vendido año tras año gracias a Dios muy bien, pues mira aquí podemos tener gran variedad de, para que vean, se den una idea y vengan a comprarla, por qué no decirlo, aquí a la Infonavillo Kukimari por dónde está la dirección ubicada de la panadería, para que la gente sepa? es Hidalgo, 1917, Infonavillo Kukimari, frente al Sebate 37 quien no conoce el Sebate 37, facilísimo, si, 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 oye, otra cosa que también pasa muy comúnmente y que bueno, no me van a dejar mentir a la gente que le ha tocado el famoso monito, eh, cuántos monitos se le ponen a la rosca? a la familia regularmente se le ponen 4 o 5, a la mediana 3, a la chica 2, por sus anillos, sus verales qué significado tiene, por ejemplo, el monito en la rosca? es como para tener viva la tradición del niño Jesús, según lo que nos comenta la tradición, verdad? si hay otra cosa muy importante que también hay que comentar, este, los pañalitos muy famosos que se venden por esta zona del seguro, son propiedad de ustedes, no? ustedes los fabrican? si, nosotros y que tanto se venden? bien, bien, los de trigo se venden mucho, somos dos panaderías que hacemos pañalitos de trigo y nosotros, muchas de todos, la mayoría de la gente hace, no? pero de harina normal nosotros lo hacemos integrales y se ponen, se venden mucho ok, si, pues la gente que viene mucho al IMSS seguramente los conoce, los ha visto, los ha probado, no? si, claro, las servitas, el pan de trigo, de calabaza, cajeta, piloncillo ok, se vende mucho el trigo por, más en el seguro por el diabetes de la gente, las enfermadas, todo eso ok, de alguna manera, pues sirve para que se protejan, este, les cure el hambre y, pues les ayude a prevenir ciertas enfermedades, no? porque son integrales, como dices son integrales alguna otra cosa que nos falte comentar? pues, de mi parte pues que las compren, no? si, que las compren todas, no? muy importante, no se pierda la tradición y para que saquen los tamalitos para febrero para febrero, muy importante, si es cierto y el día de la candelaria ok, bueno, pues nosotros nos vamos a comer una rosca ahorita, porque ya nos dio hambre invitándolos a que compartan nuestros contenidos, prensa en Sonora Oficial y nos vemos en la próxima